¡Uh! ¡Trellitas! Pues ganáis a Ana y a Nola, me acabo de encontrar con dos peques que eran hermanas ¿Y vosotras sabéis que sois trillitas? ¡Sí, bien! Porque es que Ana y Nora eran muy chiquis y no sabían todavía que eran gemelas ¿Tú cómo te llamas? A ver Ella no hace declaraciones, ¿cómo te llama? Mira ya ¿Ushue y tú? ¿Qué falta? ¿Cómo se llama la otra hermana? Llámala, llámala ¿Cómo? ¡Leide! ¡Leide! ¡Leide, ven aquí! Ven aquí con Irati ¡Qué majas! ¿Y las tres, Nesca? Sí Oye, qué gracia, ¿no? Ven aquí, Eide ¿Te has montado ya en alguno de los juegos que hay por aquí? Hay dos más tímidas, yo no sé si es que el pañuelo en la cabeza le hace hablar más Tú Muy bien ¿Dónde te has montado o dónde te vas a montar? A ver A ver, ¿cuál? Señálalo ¿Cuál crees tú que es más divertido? ¿El tobogán? ¿El hinchable ese de los animales? ¿Ese te ha gustado? ¿Vais por allí todas? ¿Os van a dejar, no? A mí no me dejan Pues soy muy grande Vosotras sí Vale, pues que lo paséis muy bien ¿Lanzáis un besito así? ¡Mua! ¡Gracias! Sombra aquí, sombra Ya parece que estamos en el taller de maquillaje Y claro, también hay cola Para pintarse Hola ¿Qué vas a hacer aquí? A ver Pintarme la cara Pintarte la cara ¿Y has pensado de qué? Sí A ver, ¿cómo? De mariposa Ah, o sea, ya lo tienes pensado ¿Cómo te llama? Tichiar Tichiar de mariposa Y aquí está Peque Parece que está mirando el espejo Pero es un abanico ¿Tú de qué te vas a pintar la cara? De perro ¿De perro? ¿Y tú cómo te llamas? Laura Laura, ¿y por qué de perro? Me gusta Porque me gusta Claro ¿Tú también te vas a pintar? Yo de gato Ah, tú de gato ¿Y te llamas? John O sea, que tenemos Todo animales ¿Un gato, un perro, una mariposa? ¿Tiene que ser animal? Sí Tiene que ser animal Eso lo tenemos claro Entonces hemos elegido Los que más nos gustan Yo voy a pensar A ver qué animal Me convence más Y paso Y me doy unos retoquitos Los hinchables El maquillaje de toda la vida Pero claro Los tiempos cambian Señoras y señores Y tenemos aquí también La Wii Creo, ¿eh? Porque yo no estoy nada puesta En estos temas Ellos le dan así Pero A mí no me funciona Yo voy a darle ¿Ves? Se ha apagado O sea, para empezar Ya me ve la máquina Se apaga A ver Fíjense ustedes ¿Cómo batear? Nada Creo que este mando No va Nos voy a molestar La partida Hola Estaba yo Dándole así Nada ¿Dónde? ¿Aquí? Sí ¿Aquí?